Bernie, otro podio más en los 200 Sí, otro más otro más junto a Santi, tenemos dos ya así que muy feliz muy feliz y agradecido a él que se manejó todo Una carrera muy difícil Muy difícil, en mi caso largué muy mal y después bueno, quedé atrás de Cristian ahorrando push y bueno, después Santi se manejó todo y hizo un gran trabajo Santi Santi ¿Cambiaste el aire? Cansadora, tremenda la exigencia Sí, me costó, creo que venía perdiendo gas o algo dentro del auto, me costaba respirar, yo a la última venía un poco mareado pero bueno, otra carrera, otro podio, así que contento por Bernie, por el equipo y fue una linda carrera, luchada tocó pasar a Allianza, una linda maniobra después bueno, Agustín pinchó y a Juli no lo pude pasar, pero fue una linda carrera Perdí la cuenta, ¿cuántos podios ya llevás en los 200 kilómetros? Y contando el del sprint, 5 son 5 carreras, 5 podios Qué bárbaro, que te inviten siempre Sí, la verdad que está lindo ojalá me toque ganarla algún día Te felicito Gracias Gracias Bernie Lindos puntos para el campeonato para aprenderse y soñar todavía Sí, sí siempre es bueno sumar el Pernilla sumó más y bueno, Julián también pero nos mantenemos ahí